No hay que estar soltera y pueda hacer y deshacer y ni que le diga nada. Oye, Kimberly, yo sé que igual mis compañeros ya te preguntaron, pero llegamos tarde. ¿Qué onda con el marido? ¿Qué pasó ahí? ¿Si hay, no hay? Ya le dije. ¿Qué ya dije? No, te dije. Yo te dije. Llegamos tarde, llegamos tarde. ¿Qué es lo que pasa? Voy a llegar tarde. Ya sé qué información. No, pues con mi esposa estoy muy bien. De hecho, en un par de horas llega, que era Ciudad de México, y todo se solucionó. Yo hablé con él personalmente, cosas de matrimonios. Yo aprendí que mi vida privada y personal y más de mi matrimonio la tengo que hacer a un lado de la red. Que sí, cuando estoy en mis videos y todo, y si los saco, pues que bueno. Pero a veces sí se han fijado que se ofrece la pelea a la diversión. Sí, los sabrosos. Y de repente, y es lo que yo te vuelvo a comentar, yo soy muy intolerante, muy explosivo, y qué es lo que hago, pues. Pero lo hiciste llorar al pobre. No, iba triste, iba triste. No, no iba a llorar. Yo no puedo sentir que es delicioso. Sí, iba triste y pues la verdad, pues quién no. Cuando quieres a una persona y te separas de ella, así digo, que te llegue el momento de que hasta aquí llegamos. Uno siente lo peor. Entonces él sintió eso porque como él lo dijo, fue una decisión que yo tomé, y una decisión y una solución que yo realicé. En este caso, pues, ya estamos muy bien. Entonces, de verdad, tomo muchas gracias a todas las notas que hicieron que el divorcio. Y me lo me encanta porque pues esto andamos, en esto andamos y de esto vivimos. Y la verdad me encanta porque nos voltean a ver. Y el hitico con el charlotlas curain, ¿en qué paroje verde? Con el charlotlas curain, que si no... Que te iba a demandar, que porque la golpeaste, no sé qué tanto. Que la fiesta de Willy... Que los digamos, de verdad, que nos vas a golpearla. Ay, les digo una cosa. Las reinas no hablamos de los tapos, en este caso. Muchas gracias. Que la bendiga, de verdad. Pero pues ahí andamos. Muchas gracias. ¿No te llevó la notificación, Kim? ¿De qué? ¿De la mamá? No, 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 porque es que no procedía. Ella hizo cosas de que yo había amenazado. Yo nunca dije nombres. Nunca dije nombres, nomás que... Ahora sí que, como supo lo que hizo, le quedó el saco. Pero pues no, ni al caso. Mira, yo ando aquí, su tama la encuentro. ¿La saludó? ¿La esgreña? No, la saludo. No, no, la saludo, la verdad. ¿Para qué discutir? ¿Para qué discutir? ¿Para qué discutir? ¿Para qué discutir? ¿Que Dios la bendiga y que le llegue el éxito. Y el hombre que quiere, que no ande de resbalos. ¡Ah! ¿Sobre su trazo o no? ¿Eh? ¿Sobre su vestido? ¿Sobre su vestido? ¿Sobre su vestido? Sí, tengo faja y es de Soleón, que usa ropa de la Shein, tío. Y oculta embarazos y tonal cosas. Sí, obviamente como este vestido, bien saben que es de Mixi. ¡Ay! ¡Qué cara! Maribel Guardia, mi hermana Maribel Guardia. ¡Nos vemos en el Baby Shower, mi hermana! ¡Ay, que estén bien! ¡Cuídense mucho! Les debo un refresco, ¿eh? Oye, ¿qué? Y de dieta. ¡Qué feo! ¡Ay! 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 ¡Gracias!